Hasta el año 1492, todo el mundo estaba obligado, bajo terror de la Inquisición, a creer que la tierra era plana, que la tierra estaba situada sobre cuatro elefantes, estos a través de una tortuga, una tortuga sobre una serpiente, y que el mar terminaba en las costas de Portugal, non plus ultra, no más allá, pero si alguien decía lo contrario, la Inquisición lo quemaba. Hasta que Colón, en 1492, no estaba tan convencido de que no hubiera algo más allá, insistió en que sí había algo más allá, había tierra, y que la tierra no era plana, como enseñaba el catolicismo, era redonda, eso casi le costó quemarle. Pero, por fin convenció, mediante pruebas, aparte de que algún día explicaré que Colón tenía una copia de los planos de Píriz Rey, que se ve África, Europa, España, y Norteamérica, y la Antártida sin hielos, el mapa de Píriz Rey. Bueno, pues ya convenció de que había más allá, y que había mucho oro. Así que cogió, le financiaron tres calabelas, la pinta, la niña, la Santa María, y se dirigió hacia el nuevo mundo. Por desgracia, a los millones de indios que perecieron a la llegada de Colón, y la explotación que recibieron aquellas tierras, y los asesinatos de niños, y mujeres, y hombres. Millones. Pero el punto que quiero destacar es el siguiente. Muchas veces se hace creer a la fuerza que esto, lo otro, que interesa a los fraudulentos ladrones y asesinos, o genocidio, le interesa que la gente crea esto, lo otro, y que no crea esto, lo demás allá, por sus propios intereses. Pero Colón demostró que estaban todos equivocados, y Colón, un hombre, tenía la razón. ¿A qué voy a parar con todo esto? Voy a parar al hecho de que yo soy, de momento, y ahora lo voy a ir haciendo muy popular, el único que ha dicho que hay gigantes dentro de las rocas, y lo sabe ya mucha gente, pero lo calla. Porque a través de años de mis trabajos intensivos en Internet, pues ya se ha demostrado, y lo han sacado muchos gigantes, ya lo verán, de que Eficiente tenía razón. Pero esto repercute a los negocios y estafas de las miles de religiones, de las sectas satánicas, ocultistas, etc. Esto repercute porque la historia, lo que se ha obligado a creer, se hunde, para siempre. Cuando se demuestra que Alberto Canosa tenía razón, porque no tengo razón en una cosa. Luego, sacaré el Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, las Naves de Salomón, los Moai de Lele de Pascua, qué son, quién los hizo, para qué, cómo funcionan, las bolas de Costa Rica, las líneas de Nazca, Puma Punku, las Matol, las bases extraterrestres, etc., etc., en toda la Tierra, claro. Bueno, se desbomba todo el sistema. Así que hay una presión gigantesca para que la gente siga creyendo que son descendientes de chimpancés, de monos, de evolución, que la edad fue miles de años de edad clacial, el bim-bam, y los saurios que desaparecen hace millones de años, y tal, y tal, y tal. Todo una barbarie tras otra. Pero claro, hay una presión. Bueno, voy a, en este vídeo, a lanzar un mensaje, no solamente a España, para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en especial a los españoles. Yo también soy español. En España hay, como en todo el mundo, pero centrándome en España, como modelo, más de seis millones separados. Seis millones separados no penséis nunca, eso ni en sueños, que vosotros, seis millones, en conjunto, vais a tener un día o futuro, un trabajo fijo, un futuro. Vais a poder pagar vuestras hipotecas, vais a tener un dinerillo para vacaciones, vais a tener futuro para vuestros hijos, una vida tranquila, etcétera, etcétera. O sea, eso ni en sueños, ni pueden, ni querrían, jamás. Lo que sí tienen eso mismo son los políticos corruptos, las religiones más corruptas todavía, criminales, sectas satánicas, noblezas, Illuminati, Club Hidelberg, o sea, esas organizaciones que controlan el mundo, Illuminati, y extraterrestres, ellos sí tienen su seguridad, su futuro, sus cuentas corrientes infladas de millones, con vuestro dinero, vuestro trabajo. Si yo estoy en el paro, si yo estoy en la miseria, si estoy comiendo en comedores de calidad, si no tengo futuro ni esperanza, y no me lo van a dejar tener, yo, lo digo seriamente, yo me agarraría un clavo ardiendo. Y sea lo que sea, si yo puedo salir de mi situación económica, de probable, y ruinosa, que me han obligado, y no me dejan ya salir jamás, me están esclavizando, yo me agarro un clavo ardiendo. Y si aparece un personaje que dice, señores, aquí está, en España, una solución para vuestros problemas. Está el Arca de la Alianza, está la Mesa de Salomón, la Cueva de Hércules, está el Arca de la Alianza, con la nave que la trajo, una nave de Salomón. Salomón le dio, Dios, una sabiduría impresionante, una súper sabiduría, un súper cerebro. Podía construir naves voladoras. Y hacía viajes en naves voladoras, el Salomón, el rey, a España, cada tres años. Se llevaba de España oro de ofil, durante 40 años, toneladas de oro de ofil. Imaginaros los yacimientos de oro que habrá en España. que lo guardan. En España hay petróleo, en cantidad, hay diamantes, hay uranio. Pero claro, hay intereses creados. El plan Illuminati extraterrestre, el plan Rockefeller, de arruinar las naciones. Y una vez arruinadas, como ya estáis, y todavía más profundo, el plan, segundo plan, plan B, el microchip, en la mano derecha o en la frente, se va a realizar. No hay fuerza humana que lo impida. Porque proféticamente, en la Sagrada Escritura, en Revelación, capítulo 13, versículo 16 al 18, lo dice. En las palabras de Dios. No miente. Es una profecía apocalíptica futura. La humanidad tendrá que aceptar el microchip. Y el que no lo acepte, no podrá ni comprar, ni vender, ni hacer nada. No existirá. Se morirá de hambre en un rincón y nadie lo ayudará. O sea, es un plan perfecto. No va a fracasar en ese sentido. Lo que sí va a fracasar es que todos los que tengan el microchip y todos los que acepten el nuevo orden mundial van a perecer con los promotores del microchip. No va a quedar ni el rabo de ninguno de ellos. ¿Y qué voy a decir con esto? En España están estos descubrimientos. Soy muy conocido en Internet. Tengo muchos amigos, ¿no? Se le denomina los guerrilleros de Alberto Canosa. Muy famoso ya. Ya es una guerrilla internacional. Ya es muy conocida. O sea, ya no es algo extraño, nuevo, no, no. Ya es una masa de gente, cada vez más, que apoyan los descubrimientos que tengo y miras por hacer. Vosotros, españoles, si estáis 6 millones en el paro, señores, ¿a qué esperáis? ¿Que os van a hacer promesas? ¿Que os van a luchar los políticos para sacaros del apuro? No lo va a hacer nadie. Fijaros cómo están las noblezas. ¿Cómo están? Mirad las cuentas corrientes de Juan Carlos. De Felipe, o de la Leticia, o de cualquiera de ellos. Mirad las cuentas, si os dejan verlas. Os podéis asustar. Miles de millones de euros o dólares. Mirad las cuentas del Vaticano, que están explotando a España como un cortijo del Vaticano. Sacan miles y miles de millones de dólares o de euros anuales. Del dinero de todos y a la fuerza. Subvenciones multimillonarias, como en ningún lugar de la Tierra se hace. Millones, pero a manos llenas, sin libres de impuestos. O sea, mirad las cuentas corrientes. Un papa, por ejemplo, tiene de paga, solo cualquier papa, 250 millones de dólares anuales. Limpios de impuestos, solo de paga. Luego acciones inmobiliarias, fábricas de armamento, el tráfico de drogas del Vaticano, que es el mejor y más grande traficante de la Tierra de drogas. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Y negocios inmobiliarias, bueno, es la fortuna más grande del mundo, sacada a la fuerza de los pueblos. Mirad las fortunas y los miles de millones que tienen políticos, que tienen alcaldes, alcaldesas. Las inmensas fortunas. Pero vosotros estáis en la miseria. Si yo tengo, estoy en la miseria. Si no tengo futuro, si mis niños pasan necesidades, si yo tengo que ir a comer en comodos de caridad, si se tiene la gente que suicidar porque ya está desesperada, porque no tiene trabajo y se muere de hambre. Si yo estoy en esa situación, vuelvo a repetir, yo me clavo, me agarro a un clavo ardiendo. Yo me agarro a donde sea. A donde sea. Y un señor que me dice, si sacamos la cueva de Hércules, sacamos el arca de la alianza, sacamos los gigantes de drogas, es una carta a jugar ganadora. ¿Por qué? Porque sencillamente centramos la atención del mundo a España. Y el mundo entero se vuelca, pero esto es lógico, a España. Solamente la atracción turística, de decir, vamos a ver esas rocas, hay gigantes, y en una zona ya conocida se han sacado algunos ya. Bueno, España se invade de turismo. Divisas por todas partes. Se tienen que hacer rápidamente, bueno, los hoteles llenos todos. Tienen que hacer más hoteles, carreteras, todo nuevo. Una obra arquitectónica debido a un solo descubrimiento impresionante. Pero claro, luego se atrae más. El arca de la alianza ya es fuera de serie. Eso ya es fuera de serie. Eso ya el mundo entero, bueno, ingenieros, investigadores, arqueólogos, pero masas de gente. No podrá dar abasto el pueblo español a las masas de gente que se volcará a España. Y luego encima el arca de la alianza. Aparte de eso, la nave que la trajo, que está llena de oros de ofil. Y está la nave, una obra en pequeño, semejante a esa nave a la que hay en la nave extraterrestre de la Luna, de la Mona Lisa, de la Apolo XX. Una nave impresionante, una tecnología que hoy no se puede ni realizar. Bueno, son descubrimientos impresionantes. Si yo estoy en el paro, si yo estoy en la miseria, si yo no tengo futuro, yo me agarro a eso. ¿Y qué hago? Pues, sencillamente, impulso que estos descubrimientos se hagan públicos. Me las juego todas y digo, bueno, ¿qué manera hay más sencilla? Ya lo he dicho muchas veces, estos golfos de Radio y Televisión Española, ya verás cómo tienen terror, porque muchos son todavía, algunos, como Luis Solana Madriera, muchos todavía están pendientes de meterlos en la cárcel de por vida. Asesinos de las niñas de Alcácer. Bueno, Radio y Televisión Española es una televisión pública. Es televisión dueña de todos los españoles. Todos los españoles tienen acceso como accionistas primoritarios a decir lo que yo quiero ver en mi televisión, porque para eso pago. Y señores, un grupo de españoles, seis millones, señores, y eso mueve el mundo. Seis millones, es decir, pues señor, este Alberto Canosa pues va a hablar por narices porque queremos y porque hundimos la televisión si no lo hacen. Y os echamos a patadas a todos, porque sois vosotros los dueños. Los currantes, la directiva, los que llevan los mangoneros, esos del pepe, esos son currantes vuestros. Los políticos viven de vosotros. O sea, todos viven de vuestro sueldo y los lugares arqueológicos son dueños los españoles, porque pagáis con vuestros impuestos para que se mantengan lugares arqueológicos. Es vuestro dinero y vuestro patrimonio y vuestra tierra. Y señores, si una televisión pública dice que no le da la gana, no contesta, no le da la gana, señores, ahí tenéis una carta abierta de decir, pues ahora por narices lo vamos a hacer y vamos, y movéis cielo y tierra y decir, bueno, y ahí a donde sea y manifestaciones y a Estraburgo y denuncias y mil abogados de oficio corriendo por toda España y bueno, y se hunde la televisión, se hunde a todos los, la directiva de mangantes, chorizos y sin vergüenza. Y señores, un plan perfecto y a la fuerza bruta y dirán, bueno, cerramos televisión, la anulamos antes, pues se vuelve a abrir por el deseo de todos los españoles y más españoles necesitados que estéis en la miseria, en el paro, abandonados totalmente. deseamos sobrevivir y este señor va a hablar en mi televisión porque nos da la gana, porque soy dueño, somos dueños los españoles y nos da la gana que este señor hable y vamos, arrasamos Madrid con grafitis por todas partes y hundimos, llegado el caso, el gobierno entero. Es una carta a jugar. Si yo estoy en el paro, si yo estoy en el paro, pues señores, pues me la juego toda. Yo no tengo esperanza, yo no tengo futuro, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, estoy abandonado, le va a quitar el sueño a la nobleza, al Vaticano, a los políticos, a las logias, le va a quitar el sueño que tú estés durmiendo en la calle, que tú estés en un comedor comiendo miseria, que tú tengas que pedir limón a que te veas a tus hijos necesitados, le va a quitar el sueño, le va a quitar el sueño, lo que están pendientes ellos todos los días, la nobleza, los políticos, es mirar sus cuentas corrientes, los intereses millonarios, diarios, eso sí, eso sí le quita el sueño, a ver cómo pueden invertir más y ganar más rápido y amasar fortuna, pero vosotros, que os mueráis todos los españoles, le ha quitado el sueño que se mueran cientos de personas ahogadas en las pateras, es que le importa a nadie, si hubiera sido, en vez de una patera, hubiese un yate de lujo, con turistas de lujo, bueno, cada persona que hubiera muerto, hubiera salido en los periódicos, su historial, su fotografía, la familia, bueno, de cada uno, bueno, interviews, duraría años, a quién le importa que vosotros moréis de hambre, a esta opción, guerrilleros, de Roberto Casay, no guerrilleros, es la mejor que podéis tener, de momento, hay un dicho, finalmente, que dice, que un optimista, un optimista, una persona que dice, me cae chile la madre, no me voy a hundir, un optimista, ve una oportunidad, en toda calamidad, o sea, en el paro, en la miseria, en la crisis, ve una oportunidad, de hacer algo, pero un pesimista, dice al contrario, ve una calamidad, en toda oportunidad, quiere decir, que hay una oportunidad abierta, y de, ah, no va a salir, es pesimista, optimista, tenemos que ser todos, todos, yo soy optimista, yo, fíjateos, que llevo años luchando, cada vez se unen más grupos, de personas que me están ayudando, se les domina a guerrilleros, de Roberto Casano, no son una guerrilla internacional, pero bueno, es una forma optimista, que a pesar de que, el Vaticano, y todos estos satanistas, meten plagiadores, con mi nombre, meten, meten, rollos, o insultos, o cachondeos, eso, me da optimismo, porque lo único que hacen, estos idiotas, es darme más popularidad, y me da optimismo, digo, hombre, esto está marchando, los hago temblar, así que vosotros, amigos y amigas, que veis estos vídeos, ya sabéis el lema de los guerrilleros, que es una guerrilla leyenda, ya, eso ya nunca se olvidará, los guerrilleros, los retoconosas, ya está a fuego, marcado para siempre, seguir con el ritmo, que estamos haciendo, cada vez más grande, y el lema de los guerrilleros, Roberto Canosa, a por ellos, que son pocos, y cobartes.